Hoy hace un día fresco, muy hermoso, creo que es un día templado y muy precioso por cierto. Hola, bienvenidos a una nueva reseña de este canal. Siempre digo lo mismo porque la verdad no se me ocurre ningún, pero ningún otro tema o entrada con la que referirme. El día de hoy vamos a hablar de un libro que es muy especial para mí, ya sé, todos los libros son especiales para mí, pero este en particular me... wow, me cambió la vida. Bueno, no tanto así, pero es parte de una saga. No tengo la saga completa porque la leí en PDF, pero compré uno de los libros. Estamos hablando de Silencio de Becca Fitzpatrick. Para los que no saben de qué se trata Hush Hush, que es de Silencio, que es la tercera entrega de la saga, es sobre ángeles caídos y sobre Nephilim, tiene mucha acción y tiene mucho amor, y yo estoy enamorada de Patch y quiero casarme con él. La saga que se trata de Nora Gray, que es una chica que su vida era normal hasta que Patch y Priano entró a su vida. Ella descubre que él es un ángel caído y que hay un montón de secretos alrededor de su vida que ella ni siquiera ha notado, pero que la verdad son muy importantes. Muchos de los diálogos son mis favoritos. Y tengo este separador, dice del museo. Y es un imán, o sea, así. Así. Y luego, bueno, es así. Me encanta esta portada porque aquí vemos estas anasalas de El Ángel Caído, Patch y Priano, y me encanta porque está sosteniendo a Nora. Y en la parte de atrás podemos encontrar una breve sinopsis. Dice, ¿cuál es el límite de los sentimientos? La confusión se ha disipado, ya no hay nada que perturbe la relación entre Patch y Nora. Es como, mi libro es como una edición de bolsillo, ¿saben? También tiene la letra algo chiquita, pero aquí no sé si se puede ver. Sí, tiene la letra algo chiquita. Y me gusta mucho, es bastante grueso, es lo suficiente. Como ya he dicho, me gusta mucho este libro porque, bueno, no solo es Patch y Nora, es Patch. Cuando yo leí este libro, yo tenía altas expectativas sobre esta saga. Luego comencé leyendo Hosh Hosh y es algo así como que, wow, quiero seguir leyendo. Y entonces seguí leyendo y creciendo. Y luego leí Silence. Y por último leí Final y fue tipo, o sea, wow, esta es la mejor saga que leí de toda mi vida. Creo que hasta entonces no había leído Harry Potter, pero me acompañó de mis inicios como lectora. Claro, si tiene sus altibajos como la protagonista, Nora Grey, yo sé que a nadie le cae bien Nora. Primer punto, porque ella tenía Patch. Segundo punto, porque ella tenía Patch. Tercer punto, porque es una estúpida y porque no sabe lo que hace. En un principio a mí sí me agradaba, pero otras veces es como que dan ganas de ahorcarla. O sea, porque no piensa las cosas bien, viene impulsivamente y hace las cosas. Y cuatro, porque todo el mundo la quiere matar. No hay ningún personaje en la saga que no ha querido matarlo. Sí, ya de muchos spoilers, mejor ya no continúa. Es así como que, ¿por qué todo el mundo la quiere matar? Es muy controversial todo eso, pero al mismo tiempo de que es controversial es muy bonito. Y me encanta porque, no sé, es como que una mezcla entre romance, ficticio y acción. Y ese tipo de cosas que a mí me gustan. Porque a mí me gusta mucho el romance, pero que tenga acción y es... Es genial, Hosh Hosh es genial, la verdad. Yo se lo recomiendo mucho para que lo lean. Y está entre mis libros favoritos, Silence, porque nos habla un poco más acerca del romance entre Patch y Nora. Y ese tipo de cosas, y de verdad se los recomiendo muchísimo. Si a ustedes no les gusta es porque, bueno, no tienen vida. Pero si les gusta es porque son parte del fandom Fallen Arcángel. Y yo no tengo nada que decir más sobre este libro. Porque, bueno, ya lo dije todo, que es espectacular y muy maravilloso. Y que esto y que esto. Y yo solo alabo libros. Casi no encuentro nunca un libro que por lo general no me guste. Pero cuando lo encuentre, tal vez haga reseña y tal vez no. Silence. Y, bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que nos veamos en un siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.